Estamos muy felices porque sentimos que esto es fruto de todo nuestro trabajo y de todo nuestro equipo de trabajo que nos ha acompañado durante toda esta etapa que llevamos viviendo juntas. Creo que ha sido clave conformar buenos equipos y buenos grupos de trabajo que nos tienen hoy día en la posición en la que estamos. Así que pienso que eso es casi la pieza clave de que todo funcione, el engranaje, y lo otro se va a dar solo. Así que estamos muy contentas con la Fran de poder ser parte de un gran equipo que nos ha acompañado. Ahora durante esta temporada ya llevan tres medallas, han logrado un buen rendimiento. ¿Cómo en el futuro? Bueno, yo creo que el trabajo tiene que seguir. Tenemos que seguir súper enfocadas en lo que se viene. Nos quedan todavía dos fechas sudamericanas y estamos con mira a la clasificación al Mundial y creo que ese es nuestro objetivo mayor como equipo para este año. Y también, obviamente, los Panamericanos en Chile, Santiago 20-23. Esos son los objetivos que los tenemos claros y tenemos que seguir trabajando para eso. Y ahora, ¿qué se sintió jugar de local acá en Viña después de ocho años? Hermoso, porque hace mucho rato que no jugábamos con público desde nuestro debut, que fue en Coquimbo. Así que hermosa la atmósfera. Agradecerle a toda la gente que nos siguió por redes sociales, que vino acá a Viña del Mar o que de alguna u otra forma se hicieron presentes porque nos sentimos como en casa. Y hoy día fueron una pieza fundamental para que pudiéramos llevarnos el partido. Así que gracias por esa energía y gracias a la Federación y a todo Chile por hacer posible este evento en estos tiempos tan complicados. Bueno, ¿y alguna dedicación a este bronce? Bueno, yo creo que a nuestras familias, pololos, parejas, preparadores físicos, psicólogos, todo el staff que está detrás, técnicos y las mismas compañeras de la selección. Creo que es un trabajo que venimos haciendo todos juntos. La febochi, también a la organización, a la productora por hacer este gran evento. También a la Municipalidad de Viña que nos alberga acá en esta ciudad maravillosa. Y en realidad somos todos parte de este trabajo y por qué no también al Ministerio y al Comité Olímpico que están detrás de esto.